La gasolina, la gasolina, la gasolina La gasolina, la gasolina, la gasolina La gasolina, la gasolina No decidiría, no se quiere mojar Le va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se está buscando la compra de comida A ser guía, no se puede ayudar Porque el carro no va a ser guía No se va a ser guía, no se va a ser guía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía No se va a ser guía, se ha llegado a poco de tía ¡Suscríbete al canal!